Grupo de Oro Presenta Además de que hizo el recuento de otros adeudos Que van desde el 2009 al 2013 Un atraso ya exagerado De pagos En los cuales A nosotros nos gusta dar en esto Pero nos da la otra opción En el momento en que ya nos meten en problemas Ya de Quiebra la empresa Pues es que tenemos 15 gente Trabajando de base Y no han cobrado Por otro lado un grupo de mujeres Que se instalaron en las afueras de la Secretaría Demandó el pago a tiempo de la pensión alimenticia Ya que son mujeres divorciadas de burócratas Y personal del magisterio Pensión alimenticia ¿De qué programa sería el que les deben? Es el pago de pensión alimenticia Que se da a todas las mujeres que estamos divorciadas ¿Desde cuándo hace que no les paguen? Pues nos pagan cada 15 días Nos deben de pagar cada quincena Pero siempre nos están retrasando el pago Con imágenes de Julián Camacho E información de Cristian Hernández Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias.